Hola, hola, mi gente, mi people soy Anza. Hola, ¿qué hacen? ¿Cómo están? Volvimos otra vez. Volvimos, nos dimos un día de descanso para hacer unas pequeñas adecuaciones a nuestro lugar de grabación. Sí. Entonces, como les habíamos mostrado ayer, este es nuestro nuevo lugar por el momento, pues podemos ir siempre cambiando e ir adecuando cosas, ¿verdad? Le quería decir a todas las mamitas de México, El Salvador y Guatemala que feliz día de la madre porque hoy sabemos que se celebran en estos tres países. Exactamente. ¿Qué quieres decirles? No, lo mismo, qué feliz día. Que vamos a hacer un video especial también para ellas de Alan Saldaña llamada La Sopa de mi madre. Ay, maestro. Entonces vamos a accionarlo también porque a Alan Saldaña hace rato no lo traemos al canal. Hace mucho tiempo no lo traemos, por lo menos como dos meses. Entonces vamos a traerlo con este monólogo que él hizo. Entonces vamos a darle de una. Bueno, feliz día, hermosas. Entonces, go. Arrancamos. Es así, mi mamá tenía poderes. Por ejemplo, ella nos daba para... ¿Y cómo tenía poderes? Sopa, sopa. Cómete la sopa, yo mamá, no quiero sopa. Yo estoy harto de sopa, mamá. Todos los días me da sopa. Cómete la sopa, va a venir el viejo del costal y te va a llevar. El viejo del costal. ¿Tú crees que el pobre hombre traiga tiempo? Se levanta a las cinco de la mañana a buscar canciones, a un periódico, lo que se encuentra. Y te vas a venir por el huelco nomás porque a la señora se le antojó. Imagínate lo que sí llegue. Buenas, 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 buenas. Vengo por su pinche huerto. ¿No te quieres comer la sopa o qué puto? Vámonos. ¿Qué encarte? Como mi mamá está muerta, se manifestó. Chaperris. Perdóname mamá, tengo que jalar. Hay que trabajar. Hay que ganar. Hay que trabajar. Ay, güey. ¿Se asustó? Ay, sí, cabrón. Mi mamá era esa señora que, por ejemplo, cómete la sopa. Y yo, mamá, es que no quiero sopa, mamá. En serio, ya estoy harto de sopa. Todos los días me da sopa. Ya no soporto la sopa. Y empecé a ir a ver, es que no valoras lo que hago por ti. Nueve meses aquí te tuve. Nueve meses buscando a tu papá que se sea responsable. Si quieres no te coma la sopa. Y yo, pues no me la como. O sea, bueno, te la guardo para... ¿Tiene hambre? Coma. Ahí le queda en el microondas. Dúrmete porque viene el coco y se comerá. Porque el coco se comen a los niños que no se duermen. El coco trae hambre. Y dice, pues si trae hambre, dale la pinche sopa. Tres días seguidos que venga el coco a la casa va a decir, ¡No mames, señora! ¡Otra vez sopa! Y no vuelve. No vuelvo. No vuelve. Pero mi mamá tenía poderes mágicos. Ella podía estar viendo la tele dormida. ¿Nunca les ha pasado eso que estaba mi mamá viendo chabanas? ¿No la apagaba ahí? Yo llegaba a cambiarle. ¡Ey, ey, ey! Ah, pero que yo no viera la tele porque si no se encabronaba. Bájale. Yo mamá, bájale más. Mamá, es que bájale más porque está haciendo la sopa y me pendejo. Bájale más. Bájale más. Mute. Mute. Por eso nosotros los de niños sabíamos qué onda con Lolita. Ya así la entendíamos. Pero mi mamá sí era esa señora que todo el mundo se la pellizcaba. No me mires feo cuando digo eso porque así se expresaba ella, no entendía yo esas palabras. Pero todo el mundo se la pellizcaba. Llegaba tarde yo del colegio, mamá, porque hasta ahorita, yo es que vengo con Juanito y su papá. No metas a Juanito y su papá en esto, Juanito y su papá no me interesan. Con el que me interesa eres tú. Juanito y su papá me la pellizca. Aquí es, me la pelan. Me la pelan. Me la pelan. Es que vienen con el director de la escuela, también me la pellizca. También me la pelan. Y toda la junta de padres me la pellizca. Me la pelan. Todos me la pellizca. Uno por uno. Es que vienen con una granada, también me la pellizca el comandante. Aquí me la pellizca. Yo no entendía que era eso de me la pellizca, era muy niño. Yo me imaginaba que llegaban, ándale señora, o sea, algo así. Si aquí sería el término de me vale huevo o me la pellizca. Muchas gracias, gracias. Este, pues para los que no me conocen, que levanta la mano a quien ya me conoce. Aquí. Maldita fama, tú no llegas para acá. Para los que no me conozcan, mi nombre es Alan Saldaña. Soy de una ciudad tranquila que se llama Monterrey, Nuevo León. Abuelita ciudad. ¿Ya la reaccionamos? Sí, sí, es tranquila. Ahí la esquía arriba. Bueno, ya no tanto, porque la llorona antes salía a asustarnos allá. Salía así, ay, mis hijos. La llorona. Ya no quiso salir ahora. Ahora anda toda asustada. Ahora anda toda asustada, nomás manda un WhatsApp. Y los hijos la dejan en visto, gachos. Logré algo muy importante en mi vida. Yo sé que a ti te vale más, pero acabo de comprar mi casa Infunavit. A lo mejor para ti, para ti no es gran cosa, porque tienes tu trabajo, tienes tus puntos. Yo por mi cuenta, yo soy Alan Independiente. Junté mis puntos, junté un chorro de puntos, hasta los equipos locales. Eh, pasa puntos, mamón, tú tienes un chingo. Más que me cae, gordo, que ahora las casas ya no te las dan cerca, te las dan en la orilla de la ciudad. En villas, en casa chingada, las casas ya. Oye, compré mi casa, para conocer la casa, para llegar, me fui a la cafetera, porque el comercial te dice, das vuelta y habrás llegado, que no te engañen, das vuelta y habrás llegado, que no te engañen, das vuelta y habrás llegado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es increíble ¿Los rombos? Pieja ¿Y eso qué? Dije, me importó en mis reglas ¿Y por tus mis reglas? Pero se vengó de mí Porque la otra vez no prendía el carro Tengo en Malibú 2008 LTZ versión 8 3.6 la máquina Entonces no Ando a pie Y me paro un tránsito ¿Por qué a pie? Digo, es que la gente es bien mamona ¿No se cree? Te iba saliendo Y no prendía el carro Entonces sale la vieja Y yo estaba batallando No prendía Y la vieja en la mesa Ando más así Es la pila La pila Y yo con mi cara Y yo con mi cara La pila La batalla Y la vieja Ando más bien Ando más así Viejita mamona Es la pila Le dije ¿Cómo sabe? Allá la lleva Se la robaron Se la han robado Se la han robado Estaba haciendo un evento Particular Me entero Voy y la hago De pedo ¿Qué onda compadre? Déjame pasar No, no puede Porque chingo no va a pasar Déjame pasar Voy a hablar con el Donald No puedes Porque chingo no va a pasar Dile que vengo a hablar Con él yo Que salga Que se vente un tiro conmigo No, no puedes pasar Es que no traes visa Le dije Nomás voy a la Casa Blanca Te dejo el reloj Dejo el reloj Dejo la cédula No puedes pasar Y yo ¿Por qué chingo no va a pasar? Bueno Dile al güey Que ya no voy a ir a McDonald's Díselo Díselo Porque Y que si me dolió Porque la cajita feliz A mí sí me hace feliz Díselo Qué bobo Dile que ya no voy Y amenacé a su primo Al pato Donald Le mandé un mensaje Le mandé un WhatsApp Eh, ¿qué onda con tu primo? Me mandó un audio Dile que bueno A ti y a tu primo Los voy a empinar El Donald Sí me cayó gordo El de pelos de queso Oaxaqueño Me cayó bien gordo Pero por ejemplo Sí, sí Sí me da mucho coraje A mí que nos quieran ofender Si nosotros somos gente Trabajadora, responsable ¿Sí o no? Sí Gente luchona, emprendedora Sí No somos rateros No Eso Yo por ejemplo Sí me molesté mucho Con el Donald Y fui y le hice Y le dije ¿Se enteraron lo del pato Zambrano Allá de Monterrey? ¿Se enteraron? Le dije al pato Vamos pato Vamos a empinarlo Vamos pa empinarlo Que lo reviva Y volverlo a empinar El pendejo Porque sí Sí me da mucho coraje Empinar es como Cristiano Es increíble Entonces por ejemplo Y ahorita hablando Eso de McDonald's Ya tengo un problema Yo acabo de ir a esa tienda No fui porque vi que La chimenea salió humo negro Y pensé yo No hay papas Qué huevo Ay papas Ay papas Ay papas Ay mus papa Me saqué de onda Porque las chavas Que te atienden Ni por el autoservicio Les entiendes nada Te paras en el carro Les pides por el autoservicio Bienvenido Aquí a que te toque Dije pues dame pollo Ya cuando te toca de frente Te tiran un verbo Que no les entiendes nada Llegué yo Le dije bueno Voy a caer el pollo Y dice Bienvenido Que te toque 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 Hombre Vamos una cápsula Para que se la peleen Nomás una cápsula Le vamos a unos bisque Que antes de que lo meta La boca Se desboronan Todos los bisque Pero los pone en el congelador Se hacen piedra Los pone en la maceta Se ve bien bonito Todos los bisque Ya no mal le entiendes Son doscientos Tío pero si más al pollo ¿Verdad? El ska güey Son chingadasos Bailar todos Ahí no hay Dios güey Ahí todos contra todos Se pone la música con más Y empieza la bronca Todos Empezó una bronca Que no se vea Abrazada Chingadas A mí me valió madre Que no traje abrazos En la mera nariz La bronca va para atrás Ni las manos metió Se cayó al piso Empezó a concursionar Sola 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 Después salió otro baile Que me cae El retón El retón Bailan como que Durmiendo al bebé Se pone la música Así que los vatos Fila Con cara El mamón Y las viejas Como bailan Pero vieja Vieja O sea no hay pedo Que tu vieja baila Así te acuerdas No la quito el madre El pedo es el vato Al lado Una vieja Una vieja en la barra Así bailando Con la vieja Puro cinco Se fue la vieja Y los vatos bailando Al uno en la mañana Así la Dos de la mañana Tres de la mañana Más cansado A las cinco A las seis Vamos Las rocas Las rocas Las que tienen Mucha bubi Como bailan Las que no tienen Ni mal No falta la cuerda Que no se agüita Ay mi padre No Esas son las Las que no tienen Nada Los del Verdad Los de la Alameda Los de San Luis También querían bailar Reggaetón Oigo sí Oigo sí Reggaetón En la tercera pista Estaban bailando Duranguense Y dije yo tengo que aprender A bailar Duranguense Duranguense Donde me disparan Si ahí no mataron Estas de capaz De la sierra Pero por más Que le dispararan No le atinaban Porque el baño Nomás cuando Las robo Cuánto Quiere vivir Uy nomás Ándale pendejo Ahí se lo echaron Al chaca Toda pregunta El baboso ¿Quién es usted? Que te valga más De putupum Se lo echaron Si yo tengo que aprender A bailar eso Porque si hubiera Nomás pasar algo Estoy en un show Me disparan ¿Sí? Me subí Y estaban todos los vatos Bailando Duranguense Pero bien curados Oye la música Y yo se hiciera Hombre las viejas Parecían exorcistas Me le acerque un bar Dije ¿Qué onda güey? ¿Se sienten mal Que es que le haga la ambulancia? Dice No Estamos bailando Duranguense ¿El qué? El Duranguense Digo me enseñas Ah está re fácil Lo inventaron los vatos De Durango No mames No sabía Te lo juro Porque nos ciclan O sea Sus dioses Digo Pues enséñame Ah está re fácil ¿Tú haces una moneda De a diez? Sí Póntenla en el fundillo Póntenla en la moneda La de a diez Sí la de diez La puse en el fundillo Ahora qué Báilele sin que se le caiga La moneda Jajajajaja Y la mano tapeta Jajajaja Ay cuenpucha Ay Dios Esta es una locura Me tocó el semáforo rojo Andá llegando a Cuauhtémoc una camioneta amarilla con un sismo de los morados ¡Ámelo güey! Aquí traigo monedas de 10 por si alguien quiere... ¡Alan Saldaña, amigos! ¡Uy, qué... qué... qué vaina tan loca, de verdad! Pronto vamos a reaccionar a otro de Alan Saldaña que es infancia pobre... Pobre, pobre, no lo han... ¿Qué me vas a tirar el cuadro atrás? No lo han pedido muchísimo, entonces pues queríamos hacerle un homenaje especial a las mamitas hoy Pero el próximo video que vamos a reaccionar de Alan Saldaña va a ser infancia pobre Pero yo veré esos likes ahí y comentarios, vamos, porque tenemos ese apoyo, amigos Ese apoyo para poder traer al canal el de infancia pobre de Alan Saldaña Igual este, si les gustó No, ese estuvo... a mí me gustó mucho Digamos que no entendí mucho, o sea, pues da risa lo de los bailes, pero como obviamente no sabemos cuáles son los... Sí, 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 lo veo Da risas, los movimientos y cómo va Como si mueve ¿El de la cola? Es espectacular ¿No debe caer la moneda? Realmente, súper bien Tiene hasta lógica Bueno chicos, esperamos que les haya gustado este video, si les gustó, ya saben, súper like Súper pendientes este sábado, porque pues como les habíamos dicho, habíamos aplazado el envío que íbamos a hacer Pues porque teníamos el tema de la pelea del boxeador mexicano De Canelo De Canelo Entonces, ahoritica ya este sábado, sí y sí, lo vamos a hacer Entonces, para que sepan, súper pendientes de nuestro canal Y pues ya saben, aquí redes sociales, botoncito de gracias y canal principal y secundario, pues para que nos sigan Exactamente, así es Entonces, amigos, estamos hablando, espero que les haya gustado y esperamos que esperen otros videos pronto Chao chicos Chao Chao